¿Cómo te sentís? Como si estuviera dentro de un poema. ¿En quién pensás? En los que están afuera. ¿Cómo te sentís? 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 muellemente al ritmo de una música tropical brasilera. ¿Por qué seremos tan disparatadas y brillantes? Abordaremos con tocado de plumas el latrocinio, desparramando gráciles sentencias que no retrasarán la salva, no, pero que al menos permitirán guiñarle el ojo al fusilero. ¿Por qué seremos tan despatarradas, tan obesas, sorbiendo en lentas aspiraciones el sumo de las noches peligrosas, tan entregadas, tan masoquistas, tan hedonísticamente hablando? ¿Por qué seremos tan gozosas, tan gustosas, que no nos bastará el gesto airado del muchacho, su curvada muñeca? Pretenderemos desollar su cuerpo y extraer las secretas esponjas de la axila, tan denostadas, tan groseras. ¿Por qué creeremos en la inmediatez, en la proximidad de los milagros, circuidas de coros de vírgenes bebidas y asesinos dichosos, tan arriesgadas, tan audaces, pringando de dulces cremas a los tocadores, cachando, curioseando? ¿Por qué seremos tan superficiales, tan ligeras, encantadas de ahogarnos en las pieles que nos recuerdan animales pavorosos y extintos, fogosos, gigantescos? ¿Por qué seremos tan sirenas, tan reinas, abroqueladas por los infinitos marasmos del romanticismo, tan lánguidas, tan magras? ¿Por qué tan quebradizas las ojeras, tan pajiza la ojeada, tan de reaparecer en los estanques donde huimos de hundirnos, salpicando, chorreando la felonía de la vida, tan nauseabunda, tan errática? ¿Por qué seremos tan hermosas de Néstor Perlonger? Hola, buenas noches. ¿Todos trajeron sus libros? Fueron muy pocos los que dijeron sí, eh. Gracias por los libros, entonces. Como aquella vez, como aquella vez en que yo iba caminando y lo vi por la vereda de enfrente a mi amigo Silva. Entonces, para llamarlo, le silbé. ¡Silva! Si quieres un poco de mí, me deberías esperar. Y caminar a paso lento, muy lento. Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad. Frenar el ritmo e ir muy lento. Frenar el ritmo. Más lento. Más lento. Ser delicado y esperar. Dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar. Dame tiempo para darte todo lo que tengo. Así que nada. Fui al club y en el club estabas vos. Nadabas. De edad indefinida, entre los 17 y los 17 años y medio, tus brazos definidos definían la traza del nadar. Llegaste al borde, contaste mentalmente nueve. Lo supe porque vi la forma sutil en que tus labios hicieron la forma del nueve. Y diste una vuelta americana. Seguiste nadando en dirección contraria, estilo libre o crawl, con respiración bilateral cada tres brazadas. Llegaste al borde, contaste mentalmente diez. Lo supe porque sumé nueve más uno, diez. Y te quedaste agarrado al guardasaliva. Te sacaste las antiparras, redujiste lentamente la frecuencia de tus respiraciones y me miraste. Yo estaba sentado con las patas en el agua del andaribel de al lado. No nos saludamos. Ninguno dijo nada. Si quieres un poco de mí, dame paciencia y verás, será mejor que andar corriendo, levantar vuelo, y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad. Frenar el ritmo, ir muy lento, más lento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Si me hablas de amor, si me hablas de amor, si suavizas mi vida, no estaré más tiempo sin saber que siento. ser delicado y esperar, ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte dame tiempo para darte todo lo que tengo. amor. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Bueno, es una locura para mí estar leyendo poemas al lado de Julieta Venegas. Como este que se llama Quiero hacer sonar una frase. Quiero hacer sonar una frase que haga pensar en que algo importante fue revelado. Otro día perdido en la conquista del tiempo, por ejemplo. O pasé por la calle Oro esta mañana y vi la sombra de la sombra justo en la puerta de una bicicletería. Pero no hago lo que quiero, sino apenas lo que puedo. Qué loco, es justo lo mismo que te dije ayer cuando trataba de explicar por qué ahora no estamos juntos. No puedo creer que estoy cantando al lado de Mariano Blatt. Soy muy fan, es que en serio, siempre soy muy fan de Mariano. Tú empezaste además, ¿eh? Cuando estábamos hablando como del repertorio del show, como que no sabíamos, no sé, estábamos como buscando cosas que tuvieran que ver y esa canción es una nueva que tengo. Y nada, me pareció que iba como con los poemas de Mariano y es sobre el, como se llama forma y es sobre, no, sobre como querer esto del, no sé, de sentir el cuerpo y estar con alguien de una manera, digo, no suena así nada más, no sé, lo trato de explicar y no es así la canción, pero más o menos trato de eso. Esta forma necesita de ti, esta forma necesita de ti, este cuerpo tan corrupto y sediento, con hambre y con sueño, te quiere vivir. Esta forma necesita de ti, esta forma necesita de ti, este cuerpo tan corrupto y sediento, con hambre y con sueño, te quiere vivir. Sin poesía que oculte lo que realmente quiere decir. Solo con su voz, solo con su voz, no tiene más De moléculas y viento, de pieles cayendo hasta el fin No dejará de latir y cambiará hasta morir Esta forma necesita de ti, esta forma necesita de ti, este cuerpo Tan corrupto y sediento, con hambre y con sueño, te quiere vivir. Solo esto tan concreto es, víctima del tiempo No hay metáfora ni gloria Una simple forma Solo esto tan concreto es Uy, víctima del tiempo No hay metáfora ni gloria Una simple forma Esta forma necesita de ti Esta forma necesita de ti Este cuerpo tan corrupto y sediento Con hambre y con sueño te quiere vivir Gotas de sudor me escurren desde el día en que nací Frágil como soy Yo me quedo firme donde estoy Esta forma necesita de ti Esta forma necesita de ti Este cuerpo tan corrupto y sediento Con hambre y con sueño Te quiere vivir Una idea Una idea loca, brillante y divertida Que vino a visitarnos esa noche Que yo hablaba con mis amigos ¿Habíamos fumado porro? Sí, habíamos fumado porro ¿Eran flores? Sí, eran flores ¿La idea vino por el olor? Sí, porque las ideas tienen buen olfato Subió a las escaleras Saltarina como una rana Y se metió en la charla Todos las celebramos Con unas risas espantosas Por maravillosas Nos reímos Y nos reímos Y nos reímos Y uno lloró De la risa Lo que nos hizo reírnos Y reírnos Y reírnos Nos reímos Y gritamos Y celebramos La aparición de la idea Era una idea buenísima Brillaba Sola Sentada Entre nosotros Como brilla Solo El sol Colgando Del universo Acaparaba La atención De todos Y de todas Como acapara La atención De todos Y de todas La luna Llena Que afecta Las mareas Y que afecta Los ánimos Y al mismo tiempo Se alojaba En nuestras cabezas Nos hacía Cosquillas En el cerebro La idea Nos bendecía Era Una bendición ¿Era la idea De Dios? No Porque la idea De Dios Es grandiosa No se aparece En un departamento Tercer piso Por escalera En un barrio Soleado De una ciudad Grande ¿Qué era Entonces? Era una idea Graciosa Ingeniosa Ocurrente Homosexual Y el humo Subía para arriba Y alguien Sirvió Cerveza En todos Los vasos Cerveza fría Rica Cara Recién abierta Brindamos La idea Seguía ahí ¿Era una idea Larga? No Era una idea Comprimida Ah ¿Era una idea Escasa? No Porque escasos Son los latidos Que hace tu corazón En el transcurso De una vida Todos queremos Que seas inmortal ¿Cuándo? ¿Siempre? No Cuando aparece una idea Hermosa Y graciosa Solamente entonces Queremos ser Inmortales ¿Por qué? Porque el placer Es extremo Infinito Total ¿Y quién fue el primero Que se le olvidó? No sé No sabemos Si lo hubiéramos sabido Quizás Hubiéramos logrado Frenar el olvido Al rato En un rato Muy corto Nadie se acordaba De la idea La idea Había desaparecido Nos apesumbramos La cerveza Estaba caliente Amarga Y sin gas Abierta Hacía mucho tiempo Un manto De silencio Cayó Sobre tus ojos Te miré Me miraste No vi en tus ojos Más rastros de la idea Los amigos se fueron Y nosotros dos Nos acostamos a dormir Juntos Un manto Desfrazada Cayó sobre tus ojos Y sobre los míos A la noche Dormidos Acurrucados Abrazados Vino la idea Y nos hizo Cosquillitas en los pies Gracias Gracias No me acercaré A tu jardín Nunca tocaré Tu flor Es mejor La fantasía Que me dio Tu leve cercanía Y su color Nunca sospechaste La metáfora Y lo que puede lograr Nunca entenderás La suavidad De lo que no sabe A dónde va Prefiero amores platónicos Consuelo Consuelo de tontos Solitarios Prefiero amores Imposibles Consuelo de haber perdido Demasiado Y así Con tu imagen Me iré De la mano De haberte Deseado Tanto mejor Desembaino Una melodía Para hacerle Los honores A tu fantasía Prefiero amores platónicos Consuelo de tontos solitarios Prefiero amores imposibles Consuelo de haber perdido Demasiado Que revolución Hay en mi corazón Y eso Sin haberme Acercado A tu balcón Si que maravilla Es El desencanto Si hace que todo Se vea mejor Imaginado Prefiero amores platónicos Consuelo de tontos solitarios Prefiero amores imposibles Consuelo de haber perdido Demasiado Todo Gracias Este es un poema que está dedicado a los perros de la calle Y se llama Ojalá que encuentres un amigo Yo estaba parado en avenida del campo Vos cruzaste las vías Y me miraste desde atrás del kiosco de diarios Eras negro y petizo Y yo sé que si hubiésemos querido Ahora estaríamos juntos para siempre En cambio Conozco gente que tarda toda la vida en compartir Aunque sea un poquito de amor Al cabo de unos segundos Como notaste que yo no te elegía Seguiste caminando por avenida del campo Solo Abajo de la noche En el medio del frío Oliendo algo Pensando en alguien Hablando solo Dispuesto a todo Recontra loco Me arrepiento Desde ese día No puedo dejar de pensar en vos Ojalá que encuentres un amigo Que esté a la altura de tus circunstancias Ojalá que encuentres un amigo Petizo y negro Alto y rubio Flaco y gordo Pelo con rulos Dispuesto a todo Hablando solo Recontra loco Aplausos 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 Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Tú eres para mí Yo soy para ti 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 Gracias. Poema del alga enamorada. A ese alga le pasa algo. Pantalones así, remeritas así. Anda a la fiesta, volvé en subte, no te quedes dormido. ¿Qué aventuras traerá el día? ¿El día? ¿Aventuras? Ninguna. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta, boludo? Qué grande los indios, qué grande los indios vivían con lo dado. A todos los chicos con los que estuve alguna vez. Gracias, perdón y guau. Este soy. Estoy solo. Entra el sol. Este sol. Un gay en la ciudad. ¿Uno solo? ¿Por qué hay que escuchar música de ahora? Hay que escuchar música de ahora porque la música está hecha para resolver problemas. Así, la música de ahora resuelve los problemas de ahora. De modo que quien no escuche música de ahora quedará con muchos problemas sin resolver. Yo tengo un amigo que se llama Martín Sicari, que ahora vive en Bélgica y que escribió este poema en un libro que se llama El Príncipe Azul al hombre invisible en una semana y este poema se llama Las mujeres de mi vida. Las mujeres de mi vida me hablan, me ayudan a seguir adelante, me dicen que me aman, que están orgullosas de mí. Las amo y estoy agradecido de haberlas conocido. Agradecido con mi madre, que se permitió desdoblarse, me dejó conocer otras mujeres, otras madres. A mi hermana, que fue mi primera mujer no madre, a quien amo y por quien siempre estaré triste por nuestra distancia, que amo. Me hablan y busco su palabra. La provoco, la recibo y también la agradezco. Se los digo concretamente. Te agradezco tus palabras. Gracias por tus palabras. Significa mucho para mí. Las recuerdo a ellas, las recuerdo a ellas y me tranquilizo. Se me va el dolor de panza. Puedo salir al balcón, inflar el pecho y estar feliz por la vida que llevo, por los amigos que tengo, por la ciudad en la que vivo, la bicicleta que tengo, mi salud, la de los demás. Tengo trabajo, del cual reniego. Tengo un balcón, una casa. La casa es una casa familiar, lo siento, a la que siempre voy a poder volver. Aún vendida, demolida, pasada a otra vida, siempre voy a acordarme de la sensación de vivir solo en la casa familiar. Contenido, ayudado, acompañado, me siento mejor. Estoy escribiendo esto en la computadora. La lapicera de mi abuelo está sobre unas hojas en el escritorio. Es pesada. También su trazo. Me la paso de la mano a la boca para poder escribir y tenerla al mismo tiempo. Sentirla. Todo suena a que estoy demasiado sensible esta noche. Demasiado solo hace demasiado tiempo. Sigo en mi casa. Es la madrugada. Mis gatos me rodean, me cuidan, me hacen compañía, se alimentan de mi calor. Es una noche hermosa que voy a disfrutar. Las mujeres de mi vida, de Martín Sicari. Y cuando estamos hablando de mujeres, esta es una canción que escribí inspirándome en toda la ola verde que se ha levantado acá en Argentina. Porque me parece que se despertó algo muy bonito que es también, digo, aparte de toda la fuerza que hay en las mujeres y que es necesaria para, no solamente para acá, para la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Nos están dando como mucho empuje para, yo sé que en México está empezando a haber otra, una ola verde que está llegando desde acá. Que sepan, así que es muy hermoso ver eso, que se abre el tema, que no ha pasado, pero va a pasar porque esto ya lo empezaron y ustedes son las que empezaron ese fuego. Y yo la verdad es que las admiro un montón y es también esa conexión femenina lo que se me hace súper bonito. Y esa canción la escribí por una amiga que llegó de estar afuera del Congreso y no había dormido en toda la noche. Así que nada, se llama Déjenla Dormir. A ustedes. Déjenla Dormir. Déjenla Dormir. Afuera aún se escuchan sus tambores. Esta noche con sus manos ha partido la tierra. Esta noche en su voz han cantado las muertas y en el eco de sus pasos descubrirá la fuerza. Hermana, aquí estoy y me has hecho despierta. Déjenla Dormir. Déjenla Dormir. Déjenla Dormir. 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 Aquí estoy. Aquí estoy y me has hecho despierta. Déjenla Dormir. Déjenla Dormir. Déjenla Dormir. 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 cervezas y cerezas, pero en el camino me comí las cerezas, me tomé la cerveza y ahora como que me duele la cabeza. Entré en silencio, a lo mejor dormías recostado en el sillón desnudo o apenas tapado. Pensé que si entraba en silencio no despertarías, entonces yo mi dolor de cabeza escondería, pero para mi sorpresa cuando entré no dormías, no, cuando entré me dolías. Miraste las bolsas, acá no hay cerveza, no hay cerezas y vos tenés cara de que te duele la cabeza, dijiste parado desnudo contra la cocina donde cocinabas jamón cocido. Te pedí disculpas, no me las diste, te pedí la hora, eran las nueve. Volviste a la cocina desnudo para ver cómo estaba el jamón cocido, para ver qué pasaba si no me hablabas. Me quedé en el cuarto con bolsas vacías en las manos, la mirada perdida en la tele prendida, por plata alguien jugaba al fútbol. Desnudo volviste de la cocina, me abrazaste y me dijiste el jamón cocido ya está. En la boca te di un beso, te pedí disculpas, no me las diste, te pedí la hora, eran las nueve y diez. Bajamos juntos a comprar cerveza, a comprar cerezas. Yo me tomé la cerveza, vos te comiste las cerezas. Te pedí disculpas, no me las diste, te besé en la boca y mi beso tuvo el sabor amargo de la cerveza y el tuyo, el sabor dulce de las cerezas. Ese es el primer poema que escribí en mi vida. Bravo, bravo. En realidad es el primero que se puede leer. Ahora vamos a hacer un cover de una cantante, de una música mexicana que se llama María Daniela y su sonido láser. Y este cover se llama Abismo, la canción. Ya no me hables, yo te vi bailar con mis amigos, eso no está muy bien, eso no está nada bien. Sí, lo sé, no hay nada entre ustedes o mis ideas, pero yo te vi cruzando miradas con Juan Luis. Sí, crees que esto va a seguir así por siempre. No, mi amor, siempre me he dado cuenta que me mientes. Siento que estando contigo y no estando en lo mismo, me clavo en tus ojos y veo un abismo y me pierdo en lo poco que queda entre tú y yo. No puedo, no quiero dejar de sentir, lo que quiero es estar siempre cerca de ti en la pista de baile, rodeado de gente. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Voy a ser contigo totalmente indiferente. No voy a sufrir, te engañaré un momento con la mente. Tú y yo debíamos estar juntos por siempre. Ahora nuestra luz se prende y se apaga de repente. No lo ves, siento que me derrito en este ambiente. No hay nada que decir, tú sabes que te amo para siempre. Siento que estando contigo y no estando en lo mismo, me clavo en tus ojos y veo un abismo y me pierdo en lo poco que queda entre tú y yo. No puedo, no quiero dejar de sentir, lo que quiero es estar siempre cerca de ti, en la pista de baile, rodeado de gente. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Ya no me hables, yo te vi bailar con mis amigas. Eso no está muy bien, eso no está nada bien. Sí, sí, ya sé, no hay nada entre ustedes, son mis ideas. Pero yo te vi cruzando miradas con Beatriz. Si tú crees que esto va a seguir así por siempre, no, mi amor. Siempre me doy cuenta que me mientes. Siento que estando contigo y no estando es lo mismo, me clavo en tus ojos y veo un abismo y me pierdo en lo poco que queda entre tú y yo. No puedo ni quiero dejar de sentir, lo que quiero es estar siempre cerca de ti, en la pista de baile, rodeada de gente. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Voy a ser contigo totalmente indiferente, no voy a sufrir. Te engañaré un momento con la mente, tú y yo, debíamos estar juntos por siempre. No hay nada que decir, tú sabes que te amo para siempre. Siento que estando contigo y no estando es lo mismo, me clavo en tus ojos y veo un abismo y me pierdo en lo poco que queda entre tú y yo. No quiero ni puedo dejar de sentir, lo que quiero es estar siempre cerca de ti, en la pista de baile, rodeada de gente. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Uh, 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 uh Bueno, le hice a Julieta hacer un cover de una cantante pop mexicana que me gustaba mucho cuando era chico. María Daniela y su sonido láser. Este poema se llama cuando todavía no había celular. Llamé a su casa y atendió a la mamá y dijo hola. Y dije, hola, ¿estás Julián? No, Julián salió. Y al otro día volví a llamar y otra vez la mamá dijo, hola, ¿Hola, estás Julián? No, Julián salió. ¿Querés que le dejé dicho algo? Y el viernes a la tarde me puse un rompevientos azul brillante y caminé las cuadras entre mi casa y la de él. Y el día estaba frío, el viento era fuerte y seco y mi llavero hacía peso en uno de los bolsillos. Toqué el timbre y alguien miró desde una ventana. No es que yo lo haya visto, simplemente lo percibí. Y después se escucharon unos pasos y la voz de Julián que gritaba, ¿Voy yo? Y Julián abrió la puerta y tenía el pelo dorado, lacio, un flequillo que le tapaba un ojo y el otro no. Así se usaba en esa época, cuando todavía no había celular. A cada rato se tiraba viento, adelantando un poco el labio de abajo. El viento iba para arriba y así se acomodaba el pelo dorado. Pero era inútil, porque enseguida se le volvía a tapar el ojo. Subimos a su cuarto y escuchamos música y él se sacó el pantalón de jogging que tenía puesto porque se iba a poner uno de jean. Pero se demoró y estuvo cerca de una hora en sleep. Entonces sonó el teléfono y Julián bajó corriendo a atender porque la mamá había salido. A veces nos tomábamos el 123 en Federico La Croce y pagábamos el boleto de los dos con una sola moneda. Los asientos de atrás, las pintadas en la pared del cementerio, el hospital Tornú, esos son los recuerdos que tengo. Si tenía con qué, Julián escribía Villa Urquiza Manda y si no, iba callado, soplándose el flequillo dorado una y otra vez. La puerta de su placar, los días de vacaciones que no teníamos nada que hacer y él siempre se demoraba cuando se sacaba el jogging y se tenía que poner el jean para quedarse más tiempo en sleep. Esos son los recuerdos que tengo. Un día llamé a su casa y atendió él. Otro día llamé a su casa y no atendió nadie. Entonces volvías a llamar enseguida, a ver si a lo mejor era que no habían llegado a atender. Pero si ya sonaba dos o tres veces más, sabías que no, que no estaban, porque tampoco es que pudieran tardar tanto en atender. Después, Julián se puso de novio. A mí me pareció bien, pero me dieron muchísimos, muchísimos celos. Entonces llamé a la casa de la novia una tarde y le dije si podía pasar a hablar con ella. Qué buena que era María. Y ella me dijo que en realidad se daba cuenta de que Julián gustaba de mí. Entonces llamé a la casa de Julián, pero atendí a la mamá y dijo, hola, hola, ¿estás Julián? No, Julián salió. ¿Querés que le dejé dicho algo? Y a veces yo volví a mi casa y al lado del teléfono había un papelito que decía, te llamó Julián. Esos son más o menos los recuerdos que tengo. Y los escribo acá porque que yo sepa la poesía, lo que se dice en la poesía, solo es posible cuando te falta algo o cuando algo se te está por escapar. Una vez tuve una ilusión y no supe qué hacer. No supe qué hacer por ella. No supe qué hacer y se me fue. ¿Por qué la dejé? ¿Por qué la dejé? No sé, solo sé, solo sé que se me fue. Mi corazón desde entonces la llora de aria en el balcón. Por ella no supe qué hacer y se me fue. No sé, solo sé, solo sé, solo sé, solo sé que se me fue. ¿Por qué no supe? ¿Por qué no me dejó tratar de hacerla feliz? Carly, quiero decirte que si acaso en este momento te sentís un ganador por haberme hecho los OCBs, está bien, tenés derecho, hiciste méritos. Yo los vi anoche sobre la mesa mientras juntaba mis cosas. Pero creí que eran tuyos, que tenías unos iguales. Por eso, si querés sentirte un ganador, adelante, está bien, tenés derecho, hiciste méritos. Ahora guardás en tus bolsillos unos OCBs que nunca pagaste. Aunque muchos podrían decir lo mismo a vos que te importa. Los otros no existen. Fijate, mirá, por ejemplo, a cualquiera de los bebés que te rodean. Para ellos lo otro no existe. El mundo empieza y termina donde ellos están. Por ejemplo, ayer a la tarde Raquelita estaba en el parque, en la quinta, y corría entre toda esa gente. Después la alzaron y se la llevaron para adentro a bañarla. El mundo para ella entonces era solamente eso, alguien bañándola. El parque, la quinta, la gente entre la que corría ya no existíamos. No creo que se acordara ni que tuviera expectativas de volver a vernos. Todavía no se distrae con lo que pasó ni con lo que va a pasar. Sabe que lo único que existe es lo que está pasando. Qué lástima que después la vamos a arruinar, pobre. Por eso, disfruta esos OCBs que te hiciste de arriba. Tocalos si querés, sentilos con la mano. Y cada vez que con la yema de los dedos recorras la forma que dibujan en la tela del jean, sonreí, sentite un ganador. Pero además y sobre todo, pensá en mí con alegría. Es la ilusión de que vuelva lo que me hace vivir, me hace vivir. Cobre, ya no supe qué hacer y se me fue. ¿Por qué la dejé? ¿Por qué la dejé? No sé, solo sé que se me fue. Se fue todo lo que quería, se fue todo lo que quería. ¿Por qué no me dejó tratar de serla feliz? Se fue todo lo que quería, se fue todo lo que quería. ¿Por qué no me dejó tratar de serla feliz? Sí, 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 sí. Ah, 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 ah. ¿Por qué la dejé? ¿Por qué la dejé? No sé, solo sé que se me fue. Gracias. Suena todo tan bien que es como imposible estar nervioso. Yo sí estoy como un poco intimidada, es muy linda esta sala, como muy así. Hola. Nada, pero ya me relajé, pero ya vamos a terminar. Sí. Bueno, igual antes de terminar yo quiero agradecer muchísimo a Filba porque se les ocurrió esta idea. Y la verdad que es una gran idea juntarnos. A mí me parece fantástico. A mí también. Uno tira cosas y no sé. Y bueno, a todos ustedes. Perdón, es que me puse como muy ruda con lo del libro. Es que lo del libro es lindo porque es como libro por show, pero no sé si todos y todas se enteraron de ese detalle. Muchos no. Claro, muchas. No sé. ¿Cómo se dice? ¿Muchos? ¿Qué tengo que decir? Muches. Muches. Muchos no se enteraron. Qué lástima. Es que en realidad la idea es que la entrada de este show es para donar a bibliotecas. Especialmente Filba trabaja mucho con bibliotecas en el matadero. Entonces el chiste es como el matadero, perdón, es como llevar. ¿Perdón? Ah, en la matanza, perdón. En la matanza. No sé por qué siempre los confundo. Igual están al lado, así que no está mal. Bueno, nada, pero el caso es que el chiste es eso, como que es como juntar libros para donar. Así que por eso es que me puse como, trajeron esos libros, porque el chiste es como, pero... ¿Los pueden llevar después, capaz? Claro, los pueden llevar después, claro. ¿Pero a dónde? ¿Y se contactan con Fundación Filba y les dicen? Claro, se contactan con Fundación Filba y pueden decir voluntariamente. Sería muy lindo. Sería un detalle súper bonito, la verdad. Como, ¿saben qué? No yo el libro el día del show, pero... Un libro bonito. No sé, alguno que recomienden. Uno de Mariano Blatt. Bueno, para despedirme voy a leer un poema hermoso que se llama California, que el cielo existe y que es de un poeta argentino que se llama Esteban García. Que el día sea clarísimo, que la comida sea sabrosa y abundante, que los amigos sean divertidos, que la cama sea blanda, que los espejos sean grandes, que haya blueberries y helado de postre, que el beso sea largo y mojado, que la billetera esté hinchada, que el agua y la sombra sean frescas, que alguien cuente algo que haga reír, que salgas de compras en países extranjeros, que la laedra esté colmada, que la piel sea suave, oscura y olorosa, que el fin de semana haya una mega fiesta, que esté él, que la ropa sea nueva y esté de moda, que tu cuerpo se vea espléndido al moverse, que sientas como siente un animal, que te guíes solamente por el tacto y por el olfato, que goces como una perra, que seas profundamente triste y salvajemente alegre y extremadamente agitada y absolutamente tranquila, que haya música moderna cuando tengas ganas de bailar, que los desconocidos saluden y digan hola, que brillen las estrellas, que nada te preocupe, que no esperes nada, que vos des el primer paso, que solamente lo hagas, que no pienses en nada más que en eso, que no pienses en nada, que no pienses en nadie, ni en vos misma, que ya no tengas miedo a nada, que arrases con todo. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Perdón. No, ya me equivoqué. Es que perdón, esa sí no la toco mucho en mi casa. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? ¿Por qué la vida en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Bueno, si nos dejan hacer otro, sí. Yo voy a leer un poema que se lo dedico a todos mis amigues Se llama No hay nada más lindo No hay nada más lindo que chupar pija Jugar a la pelota, tener amigos No hay nada más lindo que despertarse a la mañana No hay nada más lindo No hay nada más lindo que fumar porro y cagarte de risa De lo lindo, lo más lindo es estar re loco con tus amigos en cualquier parte Hacer fogatas o tener palitos en la mano son de las cosas más lindas No hay nada más lindo que andar en bicicleta, estar enamorado, llevarte bien con los demás No hay nada más lindo que agarrarse a piñas No hay nada más lindo que ese chico Ah, sí, ese Bueno, no hay nada más lindo que ese chico y ese, 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 ese Ese también, ese, ese, ese no, bueno, sí, ese, 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 ese chico, ese de allá, ese otro y ese No hay nada más lindo que todas las cosas lindas, que todas las cosas lindas juntas el mismo día Y cada tanto, debo admitir, el solcito es de lo más lindo El otro día vi algo re lindo Un chico muy, pero muy lindo con un tatuaje en la nuca Elías en letras góticas Difícil de creer, ¿eh? No hay nada más lindo que abrazarse, usar buzos con capucha y esperar al colectivo Me encanta esperar al colectivo, no hay nada más lindo No hay nada más lindo que ir en tren y volver caminando Si tuviera que elegir lo más lindo de todo lo lindo, me parecería re lindo Es que podría estar mil horas pensando cosas lindas, ¿no sería re lindo? No hay nada más lindo que tranzarte un chico en el baño Me encanta, le saco la ropa, le vuelo el cuello No hay nada más lindo que si alguna vez pudiéramos levantar todos las banderas de las mismas causas Serían re lindos los colores, de las banderas y de las causas El mundo sería re lindo Todos los chicos andarían en skate Y tendrían los ojos negros y las cejas oscuras Serían re lindos Usarían remera de los Bulls, gorras azules, comerían chicle Brian, Johnny, Kevin, Ringo, Elías Así se llamarían algunos No hay nada más lindo que Brian bajando una lomita Escuchando música en unos auriculares re lindos No hay nada más lindo que chuparle la pija a Brian después de andar Todo transpirado No hay nada más lindo y salado al mismo tiempo Es que bien miradas, todas las cosas pueden ser lindas Por eso todo es tan lindo Y no querría despedirme sin antes recordarles Que no hay nada más lindo que todo lo que nos pasó Incluso habiéndonos pasado cosas no tan lindas Así como tampoco hay nada más lindo que todo lo que todavía nos está por pasar No hay nada más lindo para terminar que que hoy estemos juntos ¡Chao! ¡Gracias! ¡Qué bueno! Yo quiero cerrar con esto porque como esto es un festival de literatura O somos parte de un festival de literatura Y es una canción que no es exactamente sobre literatura Pero más o menos porque usan como metáforo, algo muy, pues el libro Es de un compositor mexicano que nunca me acuerdo el nombre, la verdad Pero la cantada Paquita, la del barrio, no sé, buscan, es muy linda Hay mil versiones, muy norteña Y se llama Libro Abierto Muchísimas gracias por esta noche Gracias Filba Y eso Mariano, gracias Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco estoy Nadie pudo escribir nada No dejaron ni un huello Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito En blanco estoy Nadie pudo escribir nada No dejaron ni un huello No dejaron ni un huello Nadie me importaba nada Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Me importas tú Tú, tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito 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 Están bijes, te necesito